Hoy salgo a caminar por la gran ciudad ¿Dónde va esa gente? La gente sola está Hoy salgo a caminar, he vuelto a preguntar ¿Dónde va esa gente? La gente sola está ¿Cuántos caminos? Solo un destino Hoy salgo a caminar por la inmensidad ¿Cuántos caminos? Solo un destino Hoy salgo a caminar por la gran ciudad Hoy salgo a caminar por la gran ciudad ¿Dónde va esa gente? La gente sola está ¿Cuántos caminos? Solo un destino Hoy salgo a caminar por la gran ciudad ¿Cuántos caminos? Solo un destino Hoy salgo a caminos? Solo un destino Hoy salgo a caminar por la gran ciudad 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 Hoy salgo a caminar por la gran ciudad